En esta actividad la Quetzalteca busca mejorar su ranking para participar próximamente en Brasil. La deportista viajó con tres Quetzaltecos más y una de la ciudad capital. El triunfo fue para Quetzaltenango con la obtención de una medalla. La participación en Nicaragua fue muy experiencia, muy bonita, por lo que fue entrenamiento, fue entrenamiento de rendimiento y fue competencia, por lo mismo de que hay que rendir más, por lo que me explicaron, por lo que tenía que yo tener más rendimiento en el atletismo y el lanzamiento de bala. Sí, se tiene programado el viaje a Honduras y después a Brasil. Después de que yo gane ahí en Honduras, me voy para Brasil, porque ahí es la próxima competencia que tengo. Son las dos competencias y después las nacionales, que son, me imagino que son aquí, por lo que después vienen las nacionales, después vienen las internacionales y después me voy para Brasil. Sobre la participación en aquel país, Manuela Morales habla sobre la medalla obtenido. Sí, efectuó una medalla de primer lugar. Esa medalla me la acaba de ganar, por lo que sí, estuvo una experiencia muy bonita, por lo que hubieron de muchos países, fue la de Panamá, fue la de Nicaragua, fue la de Honduras, fue la de Panamá, fueron muchos países, hasta de El Salvador fue, porque fue una experiencia muy bonita tener esas competencias y tener mi primer lugar. Para el segmento de deportes de primera línea, más información, Avner Coló. ¡Suscríbete al canal!